La Parranda ¿Sabes? Si me invitan a una fiesta, dormiré mi buena siesta para poder madrugar, porque así cuando tenga che, yo podré tomar chevecha nomás. Que chavocha la chevecha, que che chuve a la cabeza, anda chava chuve chive o tovacho de chevecha, o tovacho de chevecha, anda chava chuve chive, que chavocha la chevecha, que che chuve a la cabeza. ¡Je, je, je! ¡Je, je, je! Que chavocha la chevecha, que che chuve a la cabeza, anda chava chuve chive o tovacho de chevecha, o tovacho de chevecha, anda chava chuve chive. Que chavocha la chevecha, que che chuve a la cabeza. ¡Je, je, je!